Bailar en megados es marcar, igual que bailar, con un perfil, corazón con corazón, en un corazón, con dos bailarines, abanazadísimos los amor, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Esta balada va a empezar, vamos a buscar, buscar el arte de volar. Bailar en megados es bailar, bailar en megados es bailar, es bailar. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Siempre en el corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana, crucificado y triste. No quiero estar mañana, crucificado y triste. Quisiera gritar, durmiendo este amor, disfruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que cada el viento ama. Yo devuelvo en él, tengo un beso en la boca, cederte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme de un hombre, apretando los dientes, caderas de fuego, quemando mi mente. Señor amante, que me arrastra lentamente, suena y como el viento se me lleva cualquier parte. Amante, amante, amante mío, me detorará como el fuego, beso a beso, este mundo compartido. Si ni un amante tan presente está en mi vida La historia entre nosotros está en mi vida Mi buen amante cometemos el delito Pasamos la sentitud que nos va a suceder Mi corazón se llena entiendo cuando me supo sabrín Y me llorando diciéndome por favor quédate aquí Mi corazón se llena entiendo cuando me supo sabrín Y me llorando diciéndome por favor quédate aquí Dos días han pasado, todo fue mejor mando A ver si llegué, de a poco fui olvidando El tiempo que partí pensando que todo era en vano Buscando una salida cuando la tenía en mis manos Hoy quiero agradecerte, porque es pesar de todo Siempre que estás presente, bajándome a tu modo Quiero un abrazo fuerte que me lleve a mi paz Caímos en tierra de esos tipos que nada me importaba No me importa qué Si la vida me la regalaron Porque yo no la voy a cuidar Mueve el instante en mi ser Mueve el instante en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor Cuando pierdas todas las partidas, cuando el alma ponga soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me dejé más Cuando sienta miedo en el silencio, cuando te mandes el pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongas contra la pared Resistiré que arreglo frente a todos Me volveré de hierro para endurecer una fiel y aunque los vientos de la vida Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Porque los sueños se me abren en pedazos Resistiré 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 Quiero verte y que vuela, vuela alto mientras ves Que la vida es una rueda que nunca frena No vives esperado, corazón extraño Tenga aquí y saque de tu cuerpo tu alma Lo mejor de ti, siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Con ese camino y sé que no es fácil No sé si hay tiempo para descansar En esa aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos, echarse a volcar Y cuando el corazón ganó fuerte, déjalo salir No existe la razón que piensa la pasión, las ganas de ti Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, acá está tu libertad Y no vienes tiempo, te escucha el viento Cada uno que diga, no está difícil No vienes a la hora No vienes a la fe No vienes a la fe Aunque a veces este mundo no olvide el perdón Y aunque te duela Lloras y haces falta Y vi en las heridas Que cura el alma Y cuando el corazón ganó fuerte, déjalo salir No existe la razón que piensa la pasión, las ganas de ti Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, acá está tu libertad Y no vienes tiempo, te escucha el viento Y a gran por lo que vendrá No está difícil No vienes a la hora